Up next, Juan Patsy Church ...crucificado, estaba pagando su culpa, su error, su negligencia, su desamor, su infidelidad, su traición, su agonía, todo lo malo que usted haya hecho ya fue pagado Y vamos a leer en el libro de Lamentaciones el capítulo 3 el verso 22 y 23 y dice así la palabra del Señor Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias el verso 23 Nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad Cuando yo estudio la palabra del Señor a través del Espíritu Santo puedo entender la inmensidad, la grandiosidad de Dios expresando a través de su palabra la misericordia para cada una de nuestras vidas La misericordia es un regalo de Dios otorgado a los corazones que se arrepiente A él le plasió regalarnos, darnos aunque muchas veces no lo merecemos Entiendo por la palabra del Señor que muchas veces nuestras vidas estarán expuestas a decisiones tal vez no correctas Y de esta manera es solamente la misericordia de Dios que nos va a sostener Por eso en los versos que leímos dice nuevas son cada día sus misericordia para ayudarnos en los tiempos difíciles en las decisiones incorrectas A proseguir adelante tomados de la mano de nuestro Señor Nuestro Padre Celestial conoce cada uno de nuestros pasos Él conoce cada uno de nuestros caminos Jesús sabía que Pedro antes que el gallo cantase le iba a negar tres veces Jesús sabía que Pedro no estaría con él en el momento que más lo necesitaba Es por eso mi amado hermano y amigo que Dios ha preparado su misericordia para cada uno de nosotros A lo mejor usted está diciendo yo no he sido buena persona Me he apartado de Dios, he obrado mal, he tomado decisiones equivocadas He sido infiel en una relación, no he sido honesto en un negocio Pero es precisamente allí donde la misericordia de Dios te quiere alcanzar Donde la misericordia de Dios te quiere abrazar Donde la misericordia de Dios te quiere empapar Para que usted se mantenga firme Tomado de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aleluya La Biblia nos dice En el libro de Efesios el capítulo 2 el verso 4 Pero Dios que es rico en su perdón en misericordia por su gran amor con que nos amó Nuestro padre es rico por tanto nosotros tenemos que vivir confiado disfrutando de este gran privilegio de parte de nuestro Dios Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de los salmos el capítulo 37 el verso 24 No salmo 37 24 Dice la palabra de nuestro Dios Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano Tal vez en algún momento de nuestra vida y escuche bien que vamos a entrar en la materia Tal vez en algún momento de nuestra vida nosotros hemos atravesado por situaciones muy difíciles Y hemos pensado que ese es el final de nuestra vida Muchas veces hemos pensado que un divorcio es el final de nuestra vida La pérdida de un ser querido no es el final de nuestras vidas La ausencia de las personas que amamos no es el final de nuestras vidas El reporte médico negativo no es el final de nuestras vidas Porque la biblia dice que Jehová nos sostiene de su mano Si en algún momento de nuestra vida nos soltamos de su mano no nos quedaremos allí Porque él ya ha preparado misericordia para nuestra vida Él es rico en misericordia y nos dará abundantemente para cada una de nuestras vidas Bendito sea el nombre del Señor No se ahogue en la culpa No vivamos pensando cómo retribuir a Dios el mal que hemos hecho o los errores que hemos cometido Porque la cuenta ya fue pagada hace dos mil años en la cruz del Calvario El Cristo Redentor, el Mesías Prometido, Jesús de Nazareno El Hijo de Dios en la cruz del Calvario pagó el precio más alto El Cedió se entregó por cada uno de nosotros Cuando estaba siendo crucificado Estaba pagando su culpa, su error, su negligencia, su desamor, su infidelidad, su traición, su agonía Todo lo malo que usted haya hecho ya fue pagado La cuenta fue pagada hace muchos años atrás Reciba hoy la misericordia de Dios Y atrévase a creer que Él lo hará una vez más en nuestra vida Atrévase a creer que hoy su misericordia está extendida para abrazarlo Para consolarlo porque usted es un hijo de Dios Vamos a ver una historia maravillosa y usted lo va a entender el porqué En el libro de segunda de crónicas el capítulo 33 Dice la Biblia De 12 años era Manasés Cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén Verso 2 Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado De delante de los hijos de Israel Ponga atención Verso 3 Porque Él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado Levantó altares a los baales Hizo imágenes de acera Y adoró a todo el ejército de los cielos Y le rindió culto Verso 4 Edificó también altares en la casa de Jehová De la cual había dicho Jehová en Jerusalén Estará mi nombre perpetuamente Ponga atención a esta historia Dice la Biblia que había un rey llamado Manasés El rey más malvado El rey más malo que había gobernado en Israel Dice la Biblia que Él reconstruyó los altares paganos Que su padre Ezequías había derribado Donde Salomón había construido el templo de Dios Donde David había dicho Que solamente el nombre de Jehová Sería adorado en ese lugar Dice la Biblia que hizo estatuas al Dios Baal Donde toda la gente se postró y lo adoró Por 55 años este rey malo pero de los malos Deshonró a Dios Por 55 años hizo toda clase de mal Pero un día los asirios tomaron la ciudad Lo capturaron al rey Manasés Y se dirigieron a Babilonia El imperio más grande y poderoso Que había en aquellos tiempos Parecía que todo había llegado al final de este rey Parecía que por fin Él iba a pagar todo lo malo Que había hecho por 55 años Pero es precisamente allí Cuando la Biblia nos habla En el verso 12 Y yo quiero que usted lo lea por favor Estás viendo Hudson Church TV ¡Gracias! 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 Más luego que fue puesto en angustia El rey Dice la Biblia que oró a Jehová su Dios Humillado grandemente en la presencia de sus padres Y en el verso 13 Dice la palabra que habiendo orado él Fue atendido Pues Dios oyó su oración Lo restauró a Jerusalén y a su reino Y entonces lo reconoció Manasés Que Jehová era Dios Cuando todos pensaríamos Que por fin Dios Le daría su merecido Cuando todos quizás dijéramos Pero es justo Que pague toda su maldad No fue un año No fueron cinco años No fueron diez ni veinte años Fueron cincuenta y cinco años Deshonrando el nombre de Dios Haciendo maldad implacable Sin detenerse Arraigando con todo lo que se cruzaba a su lado Más sin embargo fue audaz Y vino ante Jehová Se humilló y le dijo Señor ayúdame Aleluya Extiende tu misericordia Y dice la Biblia Que Jehová le escuchó Y fue conmovido Y cuando Dios lo ayudó Él regresó a su tierra Para regir Para gobernar Como un hombre cambiado Y transformado Por la misericordia de Dios Y desde aquel día Hasta que Manas Se murió Todos sus días Fueron Para alabar Solamente A Jehová De los ejércitos Aleluya Bendito sea el nombre De el Señor Dios lo hizo Una vez más Le ha pedido usted A Dios Que lo ayude Le ha pedido A Dios Que lo saque Del problema Donde usted Se metió Dios pudo haberle Dicho Manas Vas a recibir Lo que en realidad Merece No te puedo Ayudar Tú tomaste Las decisiones Tú fuiste Malo No te detuviste No pensaste Absolutamente En nada Me deshonraste Pecaste Hiciste que el pueblo Pecara Arréglatela Como tú puedes No Dice la Biblia Que él Extendió Su misericordia En el libro De los hebreos Por favor Vamos a ver Hebreos 4 16 Hebreos 4 16 Dice la Biblia Acerquémonos Pues Confiadamente Confiadamente Sin recelo Sin miedo Sin angustia No se culpe Sea audaz En esta tarde Y alcance La misericordia De Dios Dice Confiadamente ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir yo Confiadamente? Al trono De la gracia A la presencia De mi Padre Celestial ¿Para qué tengo que ir? Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Ese socorro Que tú necesitas Allí en tu casa Con tus hijos En tu matrimonio En tu trabajo En la relación Que se está deteriorando En el miedo Que te está invadiendo En la salud Que te está perjudicando Físicamente En tu ciudad Con tu familia Necesitas venir Y hallar Gracia Para el oportuno Socorro Porque nuestro Padre No nos suelta No nos descalifica Aunque usted Cometa errores Aunque le haya fallado Aunque haya sido Desobediente Jamás mi Dios Los descalifica Al contrario Le otorga Le brinda Le da Su misericordia Hoy Mañana Y siempre Porque su palabra Dice Que nuevas Son Cada día Atrévase Y atrevámonos En esta tarde A pedirle Su bendición Una vez más Aunque usted Le haya fallado Es lo que hizo Sansón Y vamos a ver En jueces El capítulo 13 El verso 2 Y no se me distraiga Porque esto es sabroso Esto es delicioso Hermano Esto es Refrigerio espiritual Para que hoy Cuando usted Cruce por esta Puertita Mi hermano Usted salte Usted brinque De alegría Usted salga Con la fortaleza Con la misericordia De Dios Y pueda ver Este mundo Chiquitito Delante de su Señor Vamos Con jueces Capítulo 13 Y dice la Biblia Había un hombre De Zora De la tribu De Dan El cual Se llamaba Manoa Y su mujer Era estéril Y nunca Había tenido Hijos Dice la Biblia Que había un hombre De la tribu De Dan Este hombre Se llamaba Manoa Y tenía Su esposa Pero que pasaba Que su esposa No había podido Tener hijos Era estéril Pero un día De esos días Que a todos Nos llega Cuando el ángel De Jehová Nos visita Y nos abraza Y nos habla Y nos acaricia Vino el ángel De Jehová Y le dijo Tú no has podido Tener hijo Porque eres Estéril Pero resulta Que ahora Vas a concebir Y vas a tener Un hijo Un libertador El plan De Dios Había sido Ordenado Desde ese momento Para la vida De Sansón Empezó a crecer Con una fuerza Sobrenatural Empezó a crecer Con una fuerza Que venía Del cielo De lo alto Porque los Designios De Dios Habían sido Desatados En su vida Grandiosamente En una ocasión La Biblia Nos narra No podemos Leerlo Ahora Pero usted Hágalo En su casa Que en una ocasión Vinieron Los filisteos Porque siempre Trataban De apresarlo Y Sansón No tenía Arma No estaba Armado No tenía Armadura Pero que Vio a su lado Una quijada De un asno Y dice La Biblia Que tomó Aquella Aquijada Del asno Y con Esta quijada Pudo derribar Y matar A los Mil Filisteos Que estaban Detrás De él En otra Ocasión Dice la Biblia Que él Quedó Atrapado En la ciudad De Gaza Y la gente Esperó Todo el día Para poder Apresarlo Pero Él llegó En la noche La ciudad Tenía unos Muros Muy grandes Y con Toda su Fuerza Tomó Aquellos Pilares Con puerta Con cerrojo Y todo Se lo echó En su Hombro Y prosiguió Hacia una Cúspide Nada Lo detenía Su fuerza Era tan Grande Que Dios Le había Otorgado Pero Pero Sansón Hizo Lo malo Delante De Dios Se juntó Con persona Que no Debía Juntarse Se juntó Con personas Incorrectas Y el Hombre De Dios Que había Sido Designado Para realizar Cosa Gigantesca De Dios Ahora Estaba Siendo Perseguido Dice la Biblia Lo Capturaron Le Quitaron Los ojos Lo Llevaron Aprisionado Con Cadenas Y Terminó Trabajando En Un Molino Nosotros Pudiéramos Decir Sansón Te Merece Lo Que Has Sembrado Estás Pagando Tus Culpa Has Sido Desobediente Te Has Juntado Con Personas Equivocadas Has Hecho Lo Malo No Has Respetado Los Principios De Dios Tuviste Una Fuerza Poderosa Pero Él Se La Declaró A Dalila Y A Los Filisteos Le Cortaron Su Cabello Perdió Toda Su Fuerza Un Día Los Filisteos Estaban Realizando Una Gran Fiesta Donde Estaban Rindiendo Honores A Su Dios Y Mandaron A Llamar A Sansón Para Que Sea El Juguete La Burla Para Que Todos Se Rieran De Él Porque Le Habían Sacado Los Ojos Porque No Tenía Fuerza Estaba Encadenado Y Ahora Estaba Totalmente Desprotegido De Dios Pero Es Aquí Exactamente Mi Hermano Donde Yo Quiero Que Leamos En Jueces 16 28 Entonces Clamó Sansón A Jehová Y Le Dijo Señor Jehová Acuérdate Ahora De Mí Y Fortaléceme Una Vez Más Mire La Audacia De Este Hombre Señor Acuérdate De Mí Cuando Quien Se Había Olvidado De Él Era Sansón Pero Entendió El Principio Y Pudo Orar A Dios Pudo Decirle Señor Fortaléceme Y Hazlo Una Vez Más Y Dice La Biblia Que Dios Lo Escuchó Le Devolvió La Fuerza Había Un Muchacho Que Estaba Al Lado De Él Y Le Dijo Llévame Donde Están Los Pilares Principales Del Edificio En La Parte Alta Habían Más De Tres Mil Personas Puso Su Cuerpo Lo Apoyó En Aquellos Pilares Y Con Sus Manos Invocando El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Dijo Padre Una Vez Más Una Vez Más Tu Misericordia En Mi Vida Y Al Instante Aquellos Pilares Aquel Edificio Aquel Lugar Cayó Matando A Todas Las Personas Que Había Mató Mucha Más Persona En Su Muerte Que En Toda Su Vida Eterna Porque Una Vez Más La Misericordia De Dios Vinieron A Su Vida Aleluya Yo Le Pregunto En Esta Tarde Usted Podrá Decirle Adiós Señor Una Vez Más Ten Misericordia De Mí Podrá Usted Decirle Dios Bendice Mi Vida Una Vez Más Dios Restaura Mi Vida Una Vez Más Dios Muéstrame Tu Favor Una Vez Más Dios Bendiga Mi Vida Una Vez Más Aunque Te Fallado Seguro Que Así Esta Es La Belleza De Nuestro Dios Esta Es Su Misericordia Él Nos Da Y Nos Bendice Una Vez Más Luego Una Vez Más Y Después Una Vez Más Amado Amigo Que Estás Allí Escuchando Amado Hermano Le Invitamos En Esta Hora Para Que Puedas Recibir Al Señor Jesucristo En Tu Corazón Dile Una Vez Más Dios Bendice Mi Vida Te Recibo En Mi Corazón En El Nombre De Jesús Amén Queremos Decirle A Las Personas Si Usted Vive Usted Está Cerca De Estos Alrededores De Esta Ciudad Queremos Invitarle Para Que Usted Nos Visite Para Que Usted Pueda Conocer Esta Linda Familia Aquí En Hoxton Church Dios Les Bendiga S T E E futures